Alerta 1, habla Águila 1. ¿Qué han encontrado? Dos aviones japoneses, señor. ¿Dos qué? Dos aviones japoneses, Mitsubishi. Son del modelo A6 con todas sus características. Y parecen completamente nuevos, señor. ¿Les han visto a ustedes? No, señor. No estamos en su campo visual. Sigan en contacto. No hagan nada sin permiso. Entendido, Águila 1. Cierro. No son nuestros, ¿verdad? No, claro que no. Son japoneses. Eh, vuelven otra vez. ¡Al suelo! ¡No se atorgan! Control Águila. Aquí alerta 1. Acaban de atacar ese yate. ¿Por qué iban a atacar un yate? Atacarían cualquier cosa que llevase una radio que pudiera alertar a Pearl Harbor. Eso, si Einstein y usted no se equivocan. Control Águila. Aquí alerta 1. Están dando otra pasada. Van a hacerlo pedazos. Solicito permiso para disparar. Por Dios, capitán. ¡Charlie! No, Laurel. Ahora no. Vámonos. Los aviones están volviendo. Tengo que salvarle. Venga. Vámonos. Tú también, Harvey. ¡Vámonos! 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 Control Águila, lo han destruido. Han debido de alcanzar el tanque de gasolina. ¡Eh! Un momento. ¡Esos cerdos vuelven! Van a alcanzarles en el agua. Permiso para disparar. Aquí Águila 1. Cargue las armas, pero no dispare. Échelos de ahí. Juegue con ellos, pero no dispare. Entendido. Eso sí que los ha despertado. Creo que deberíamos darles otro susto. Creo que deberíamos darles otro susto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Aquí está! Úsas! ¡Eso es! ¡Gracias! Alerta 1, aquí Águila 1. Permiso para disparar. A la señal 0. Repito, a la señal 0. Sí, señor. Esto tiene que ser un sueño. ¡Gracias! 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 Controla Águila, aquí Alerta 1, número 2, repito, número 2. ¡Gracias!